hola que hay un saludo para todos aquí estoy una vez más con una nueva entrega de universo asterix vamos ya por la quinta ni más ni menos y vengo para hablar de la vuelta a la galia del álbum que corresponde hablar hoy como digo ya es el quinto que tratamos este álbum que fue lanzado como propio como tal como álbum en el año 1965 aunque obviamente como la mayoría de estas publicaciones tuvo una primera aparición en formato de capítulos en la revista pilot a partir del año 1963 en concretamente desde el número 172 en esta historia de la vuelta a la galia más o menos a grandes rasgos de qué trata bueno pues tenemos a una especie de enviado de roma que llega para hablar con el centurión de la aldea que de la guarnición que rodea la aldea gala quiere pues de una vez acabar con estos galos como siempre lo típico no puede consentir que haya una parte de la galia que no esté bajo dominio romano y para ello pues va a intentar atacarlos va a forzar un ataque contra esta aldea obviamente este ataque va a ser un completo desastre y a continuación lo que va a decidir hacer es construir una especie de valla o empalizada alrededor de la aldea de estos galos pues como para intentar sitiarlos y hacer que de esta manera pues se rindan esto no sólo va a producir el efecto que desea este romano sino que va a provocar lo contrario porque asteris va a decidir que no sólo van a salir de la aldea gala sino que se van a recorrer la galia entera y para prueba de ello o para muestra de ello en cada sitio que visiten pues se van a traer una especialidad gastronómica del lugar al final les invitarán a cenar con todos esos platos y con todas esas típicas comidas de las distintas regiones de la galia este título de la vuelta a la galia originalmente le tour de gal de asteris hace referencia en primer lugar evidentemente pues al tour de francia a esta prueba ciclista ciclista tiene incluso algún guiño como por ejemplo el color amarillo que usan en ese saco en el que van metiendo todos las digamos todas las especialidades culinarias con las que se van encontrando también por ejemplo ese recibimiento que le dan como ganadores del tour o una especie de ganadores del tour cuando llegan a ginum y por otra parte también es una referencia a un libro llamado le tour de france pour des enfants que digamos que es un libro que se utiliza pues en las escuelas en francia es un libro antiguo ya viene desde el siglo 19 me parece esta aventura que como pues muchas otras comienza con un superior visitando al centurión de la aldea digamos que es una fórmula que se va a repetir más de una ocasión por otra parte este centurión si os dais cuenta es el mismo que en asteris gladiador igual que en otros álbumes pues vamos a volver a ver esa representación esa analogía o ese paralelismo con la era moderna a través de la de la época antigua o de esta era en la que viven asteris el galo por ejemplo ese pescador que tiene sus quejas contra esos barcos fuera bordas que digamos le parecen tan modernos por otra parte ese tráfico de lutecia a la que van por segunda vez otra vez vuelve a ver una referencia a esos atascos esa estar parado muchas horas en un mismo sitio tenemos ahí también ese vendedor de carros como metáfora de un vendedor de coches usados también podemos ver el atasco que se produce en esa carretera que va hacia la costa que va hacia nicea allí veremos pues a mucha gente de vacaciones a pillándose en la playa en ese paseo en esa promenade des bretons de niza paseando vemos algunas mujeres jóvenes con una especie de corte de pelo a lo brigitte bardot paseando unos perros muy chiquitines así al estilo muy de lo que se llevaba en esa época en los años 60 pero incluso que hay algún vehículo estacionado con una referencia a matriculación de un coche de parís como bueno representando el típico coche de la capital que está en la costa más o menos hasta ahora se viene respetando un equilibrio de una historia dentro de la galia y otra historia afuera hemos tenido por ejemplo la de los godos o la de gladiador que se han ido fuera por el contrario asteris el galo y la hoz de oro tienen lugar dentro de la galia esta pues también va a ocurrir dentro de su propio país sin ninguna duda pues esta historia va a permitir a todos los lectores a todos los que leemos esta aventura pues poder descubrir muchas especialidades de la gastronomía gala más propiamente de la gastronomía francesa puesto que algunos de estos platos que salen en la época en la que están contados todavía no habían aparecido son bastante posteriores como muchos algunas de asteris también tenemos diversos cameos entre comillas o apariciones digamos retratadas en personajes de otra gente conocida de pues del mundo del teatro del cine etcétera etcétera aquí por ejemplo tenemos a varios actores que yo no los conozco deben ser actores bastante más conocidos en francia que son pañol gaimu fernand charpring paul dulac y robert batier aparecen son estos marselleses que están pues que al final ayudan a asteris ovelis cuando se encuentran allí en marsella y en esa primera aparición que hacen además están como reproducción de una especie de partida de cartas que sale en una película francesa bastante conocida del año 1931 que se llama marius también tenemos en el papel de prefecto pues caracterizado inmortalizó uberzo al actor peter ustinov que había sido nerón en cuobadis bueno pues le quedaba bastante bien este papel no además este álbum que es muy importante porque aquí mira tenemos el nacimiento de idefix ni más ni menos va a ser pues ni más ni menos que la página 13 pues junto a una especie de charcutería que hay en lutecia bueno parece ser que costini pues cuando estaba escribiendo el guión había dejado apuntado en esa respecto a esa tienda o esa charcutería que en delante de la puerta pues iba a haber un perro pequeñito cuando uberzo leyó estas anotaciones pues inmediatamente llamó a costini y le preguntó si ese perro era posible que a partir de ahora pues siguiera a asterix y obelis en el resto de la aventura porque le parecía que pues muchas de las viñetas quizás estaban un poco vacías y era una manera pues a lo mejor de rellenar un poquito más el espacio bueno costini aceptó y este es el comienzo de la historia pues ya sabemos este personaje que se va a hacer fundamental y muy querido por otra parte al final incluso de esta historia pues vamos a ver cómo por primera vez se dan cuenta de este perro porque hasta ese momento prácticamente o yo creo que no sabían que les iba siguiendo bueno pues va a ser en este final cuando obelis pues lo va a acariciar aunque parece ser que originalmente estaba pensada que la caricia se le iba a dar a asterix pero bueno en todo caso pues va a ser obelis para decidir el nombre de este perrito que todavía no sabía pues no no tenía ninguna denominación ni nada la revista pilot pues va a lanzar un concurso hubo un montón de peticiones de sugerencias aparte de los nombres propuestos a parte de idefix también estaba patracurcic paper durix trepetix pain de pix bueno etcétera etcétera un montón de nombres el caso es que al final pues se quedó con este idefix este además también es el primer álbum si no me equivoco de toda la colección en el que vemos a obelis preocupado por su peso porque hay algún momento que se le llama a gordo y esto le provoca una reacción en la que se enoja bastante no tenemos la segunda aparición de los de nuestros queridos piratas además aquí está eric que es como el hijo del jefe de estos piratas que va a hacer su primera y yo creo que última aparición luego lo van a dejar como una garantía hasta que los piratas puedan recuperar el barco también es la primera aparición si no me equivoco de baba de este vigía que tienen los piratas bueno va a terminar además hundido como es de costumbre también es curioso aquí tenemos esto de las las conocidas como respuestas normandas que digamos que es esa manera de responder a preguntas sin dejar nada claro pues o con otra pregunta o con un puede que sí puede que no algo que por otra parte a mí me recuerda un poco lo que tenemos aquí en españa o vamos es así un poco popular o como se conoce que bueno los gallegos son muy de no responder claramente siempre con una evasiva siempre con un tal es algo parecido pero me fijo que también en francia tienen esta historia y investigando un poquito más pues mira también en canadá tienen algo parecido con los habitantes de la región de quebec que parece ser que también pues tienen fama de no dar respuestas concretas o claras bueno pues aquí tenemos esto de las respuestas normandas también hay otra curiosidad en el momento que llegan a lukdunum van a ser ayudados por estos habitantes es como un paralelismo también bastante claro con la resistencia que hubo por parte de la población de lukdunum o sea de lyon que sería hoy en día durante la segunda guerra mundial contra los nazis y aquí ya me permite un poco a esta yo creo este paralelismo esta analogía más grande entre quizás la ocupación romana la ocupación nazi y digamos que todo esto de la ocupación nazi en francia lo tenían realmente bastante reciente había pasado pues poco más que hacía unos 20 años una cosa así pues que francia se había visto sometido por alemania no por por hitler pues aquí estás un poco parecido no porque digamos que esta historia es de asterishovelis transcurren como unos años ya después de que haya tenido la lugar la batalla de jergovia y digamos que francia o la galia más concretamente pues se encuentra ocupada por todos estos romanos no además también hay alguna cosa así que también tiene alguna similitud como por ejemplo siempre vemos en las historias estas de asteris pues algunos galos que son digamos por decir de alguna manera colaboracionistas con los romanos no digamos que se llevan bien se benefician de ellos es por puedo acordarme por ejemplo del de este jefe de asteris el caldero de la misma manera que una parte de francia cuando estaba bajo ocupación nazi digamos que también era colaboracionista de la misma manera que había otra parte pues digamos que estaba como en rebeldía e intentaba levantarse boicotear etcétera etcétera como bien podría ser por ejemplo esta misma aldea gala digamos no toda estaba bajo el control de ese imperio en ese momento o del imperio romano en la época anterior yo creo que esto pues quizás estas historias de asteris a lo mejor también más que orgullo patrio o algo así que puede ser también es una manera yo creo también un poco terapéutica de quitarte de encima ese rollo de pues de haber estado bajo bajo el yugo de un imperio digamos de esas de esas características luego también hay una curiosidad en esto mismo de lyon de luz dunum es cuando bueno pues está estos romanos que van persiguiendo por las callejuelas a esta resistencia de allí de luz dunum los van a conseguir respistar evidentemente en ese laberinto de callejuelas y el prefecto de los romanos pues se van a poner a dejar como piedrecitas en el camino en referencia a una fábula conocida francesa de petit poset y si no recuerdo mal yo creo que esto aquí también lo tenemos con la versión de las migas de pan o algo así no sé si era pulgarcito un personaje así si alguien lo recuerda bueno pues si lo puede dejar por ahí mejor que mejor también es muy destacable la representación que hace uberzo del puerto de conquét cuando llegan ya después de dar toda la vuelta a la galia es tan real y tan fiel que hasta el punto de que pues hubo diversos historiadores prestigiosos que llegaron a felicitar a uberzo por el trabajo que había realizado en el realismo de pues de representar ese ese puerto teníamos también un videojuego incluso que está basado más o menos en la en esta aventura sería el asteris y obelis que sale en alguna plataforma más pero estoy seguro que en super nintendo en el año 95 salió a la luz este juego y básicamente o muy 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 inspirado yo creo que en esta vuelta a la galia que ruta va a seguir más o menos pues estos dos o nuestros dos héroes favoritos bueno evidentemente salen de la aldea de asteris se van a dirigir a rotomagus sería ruan eso va a estar con ya bastante lleno de romanos van a tener que salir de ahí bastante deprisa van a llegar a lutecia lo que sería parís allí van a coger como suverní del jamón de lutecia es una especie de jamón cocido que los calfan en una especie de caldo de verduras aromatizado y luego pues ya sale de ahí desde lutecia van a camaracum que sería cambré allí tenemos estas tonterías o como su nombre original es betis de cambré es un dulce que tienen pues la forma de una especie de pequeño cojín rectangular tiene pues como una especie de no sabría darle un toque de menta está rallado con una especie de azúcar caramelizado bueno una especie de postre desde aquí van a ir a durocortorum que sería reims allí van a tener este vino espumoso que estaría una clara referencia a un precedente a lo que es el champán luego en divodorum que sería med allí es donde van a hacer prisionero asteris donde van a tener este pequeño problema con este galo que les engaña luego van a ir a luz dunum de la que ya os hablé de la que es lyon hoy en día allí van a llevarse las salchichas y los kenels que es una especie de masa blanda cilíndrica en una especie de salchicha escalfada en agua hirviendo vamos a llegar la siguiente etapa ya se va a ser niza en lo que es niza hoy en día allí van a llevarse la ensalada de niceña que es una especie de la ensalada más o menos parecida a la que conocemos aquí en españa después tenemos más ilia esto es marsella allí lo principal o lo más característico es la bulladesa que esta sopa de pescado que lleva unos pica unos picatostes de pan untados con ajo con una especie de salsa ruil y trozos de pescado y trozos de patata después llegarán hasta tolosa lo que es toulouse ahí van a llevar o van a coger embutidos como lo tradicional de allí luego está genium es ajén allí van a llevarse las ciruelas pasas la penúltima etapa que es burdigalia sería burdeos allí creo que van a coger un maristro marisco no son unas ostras ostras de arcasión me parece que se llaman y la última etapa antes de volver a llegar a la aldea es el desembarco que hacen en gesso cribate que sería leconquete hubo varias modificaciones antes de llegar a la versión final porque había más más trozo de viaje era más largo también se hacía en el sentido contrario por ejemplo alguno de los sitios por los que pasaban que no han llegado a salir era tours donde creo que se llaman los riletes creo que se llama cesador onum esta vez una que sería peri books por su foie gras beater por su vino arles por su salchicha caballón por sus melones bueno etcétera etcétera una serie de regiones o pueblos o ciudades en las que no llegaron a estar pues yo creo que por una cuestión de que se les iba de las páginas pues bueno esta es más o menos en conclusión la aventura que van a recorrer estos estos dos galos yo tengo que decir que para mí aunque tardé bastante en leerla no fue de las primeras de las que tenía ya digamos como desde siempre si es una aventura que la verdad es que me gusta un montón hay un poco bueno un poco polémica digamos que hay un poco de división de opiniones porque hay mucha gente que ésta le parece básicamente un folleto propagandístico francés o algo como para exaltar mucho las bondades o cualidades de francia bueno yo que sé sí que habla bien de diversas regiones diversos sitios tampoco creo que sea una cosa un ensalzamiento ni nada y es bueno pues estos personajes clásicos galos digamos que dándose una vuelta por su por su tierra o por su país galo para mí está bastante bien me parece súper entretenido además pues me parece bastante entretenido interesante todos los datos que se van conociendo y por la verdad que yo no sé para mí si lo pondría como pues uno de los más entretenidos a lo mejor no de los más divertidos pero sí de los más entretenidos de de esta colación de asteris y bueno pues nada más yo creo que por mi parte eso va a ser todo espero pues haberos entretenido por lo menos un ratito haberos dado las ganas de volver a releer este libro o si no o de leerlo incluso por primera vez y bueno por mi parte yo creo que lo voy a dejar aquí os mando un fuerte saludo para todos y nos veremos como siempre en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.